Dame la bienvenida en nombre de Miguel y también de la línea en la que acá un grupo de investigadores estamos trabajando, que es la de Estudios Culturales, a la cual también pertenece Gisela. Y bueno, les quería contar que este taller se inscribe en un proyecto que también acabamos de diseñar, de talleres en el IECH. Estamos muy contentos, queremos comenzar a partir de algunos temas, y gustar también a referentes de movimientos sociales, a estudiantes que están terminando la carrera, como veo unos cuantos acá, para poder también entrar a discutir estos temas con la comunidad, ¿no? Y poder pensar esto de común, juntos, juntas. Entonces, nada, esta es la primera actividad que esperemos que continúe y que los resultados sean justificados. Gracias, gracias por traerse, porque ahora hay que traerse con el cuerpo, ya no es nada obvio. Muchas gracias a toda la gente que ayudó para que esto sea posible. Sandra Contreras, que es la directora del IECH. Esteban Castro, que es el director de la red Waterloo Nova City, que coorganiza esta actividad. A Mónica, que estuvo ahí codo a codo todo el tiempo para dar a luz a este taller. Y, bueno, a Damián, a Vicente, a Cecilia, que estuvieron con todo esto que es enorme, la organización y la difusión. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes principalmente por hacer posible este espacio. La idea de hacerlo presencial, soy consciente de que habilita algunas cuestiones e imposibilita otras, ¿no? Hay gente que no ha podido venir por alguna cuestión. Hay gente que no puede participar porque quizás está lejos, en otro país, en otra provincia. Pero en esta instancia en particular, a mí me interesaba establecer cierta coherencia con lo que nos están proponiendo Laval y Dardot y con la lectura que vamos a hacer. Traer el cuerpo es un compromiso, ¿no? Ustedes tuvieron que salir de su casa, vestirse, trasladarse, llegar acá, ocuparon un tiempo, vienen acá y se exponen, ¿no? Esto es algo que también sucede con las luchas sociales, ¿no? Ninguna lucha social se hace con un clic en el Facebook o en Instagram, sino que son los cuerpos los que se encuentran y en conjunto y en conjunto actúan y construyen lo común. Lo común no puede ser posible sin relación y para que haya relación hay todo un conjunto de dinámicas fisiológicas, de dinámicas orgánicas que están mucho más allá del mero lenguaje o del mero pensamiento. Una de las cuestiones que la dinámica capitalista de hoy está yendo hacia la apropiación es justamente de los cuerpos, ¿no? Si en el siglo XX eran disciplinados, ahora directamente son apropiados. También la sensibilidad, que es lo que surge cuando se encuentran los cuerpos, ¿no? Bifo Berardi dice que la sensibilidad es aquella capacidad que tenemos los humanos para poder leer signos más allá de lo verbal. Entonces, por ahí cuando estamos en una pantalla podemos leer información, ¿no? Podemos leer signos verbales, pero todos esos signos que nuestro inconsciente y nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso está captando, no es registrado. Entonces, la propuesta de esto era más bien un posicionamiento político de poder ser conscientes de algo que, bueno, hace varios años era bastante obvio, hoy no. Y poder pensar también en ese sentido que nos proponen la validar dot, que el neoliberalismo no solamente se trata de medidas estructurales ni de una ideología, sino también de una construcción de un sujeto neoliberal que es el que va a sostener todas estas políticas que luego las sufrimos. Así que, bueno, muchas gracias por traer su cuerpo. Bueno, ¿por qué surgió este taller? Yo voy a hacer una introducción un poco larga, pero es para poder contextualizar este libro, o por lo menos para contextualizar la lectura que les voy a ofrecer de este libro. Bueno, yo vengo trabajando las luchas sociales, sobre todo específicamente las socioecológicas y cuestiones vinculadas al territorio y a la ecología política. Cuando me encontré con esta obra me pareció que era la lectura más cercana de lo que yo había visto en cuanto a bienes comunes y a lo común, la más cercana a dar respuesta a lo que está sucediendo hoy con la apropiación de lo vivo. Y por otro lado, era la más cercana a la realidad de América Latina, que es una sociedad muy heterogénea, tiene una conformación que es muy diferente a la europea. Y lo que están planteando estos autores es una visión, una perspectiva, que lejos de ser eurocéntrica, podríamos ubicarlo en los orientalismos del pensamiento. Digo oriental no porque sea China o Japón, sino más bien porque, bueno, si hay un pensamiento eurocéntrico, podemos hablar de un pensamiento oriental que englobaría a todos estos otros, estas otras visiones dentro de las cuales podemos incluir a las comunidades indígenas de América Latina. A grandes rasgos, o para decirlo de manera un poco más general, por un lado, van a ir viendo después que la propuesta de estos autores apunta a cuestionar los principios modernos que han construido nuestra sociedad. Por un lado, ellos apuntan a poder relativizar esta dicotomía entre objeto y sujeto que fue construida por el pensamiento moderno y que nos ha construido nosotros también. Esta visión muy eurocéntrica de que siempre hay un objeto y un sujeto, entonces el sujeto posee, el sujeto domina, el sujeto estudia a un objeto. Por otro lado, ellos trabajan con un tiempo que se aleja mucho de esta idea de utopía que es propia de las revoluciones con visión eurocéntrica. Esta idea de que vamos hacia un fin, por un camino lineal, o bien la idea de revolución que tiene que ver con una ruptura, dar vuelta a todo y ahora hacemos tabla rasa y vamos para adelante. Ellos utilizan más bien un tiempo que es circular, que podemos encontrarlo incluso acá en las comunidades indígenas, un tiempo circular donde se camina con el pasado y bueno, ya lo vamos a ver también un poco más desarrollado, pero a lo que apuntan no es hacer tabla rasa de lo que existe, no es hacer tabla rasa del mercado ni del Estado, no es ir contra para acabar con eso y formar otra sociedad, sino recuperar aquellos elementos que la lógica capitalista y específicamente neoliberal ha dejado excluido en la historia de los diferentes grupos humanos para poder, a partir de esa recuperación de ese pasado que obviamente es específico en cada grupo humano, poder recién empezar a caminar hacia adelante. Y esta idea tiene mucho que ver con las comunidades indígenas latinoamericanas y esta idea también de siempre estar caminando con el pasado y estar construidos a partir del pasado. Así que bueno, tengo acá un librito que yo se los dejé entre los materiales, que es una entrevista que le hizo Michael Hart a Raúl C. Becci, así que es muy interesante y ahí Raúl C. Becci desarrolla toda esta cuestión del tiempo y de la subjetividad y la cosmovisión indígena y él también como que dice, bueno, quizás tenemos que empezar a ver a construir un sujeto desde ese lugar que no sea el que las revoluciones eurocéntricas nos han dictado, por decirlo de alguna manera. Él dice, para ingresar en una fase distinta de lo que se llama desarrollismo, es imprescindible una profunda revolución o mutación cultural que modifique nuestros modos de sentir la riqueza y la pobreza, la vida y la muerte, el tiempo y el espacio, lo humano y lo no humano. Una mutación que establezca relaciones no jerárquicas ni excluyentes, sino complementarias entre las personas donde el ser humano vuelva a una vida sencilla sin más pretensiones que la armonía con su semejante. En algunos puntos, Lava y Dardot se corren de estas ideas que tienen más que ver con la armonía porque ellos lo que consideran es que los grupos humanos son diferentes, que tienen sus características, están hablando a nivel de humanidad global y que por lo tanto la armonía no es una cuestión que pueda llegar a ser posible y no van en ese sentido. Pero sí apuntan a poder recuperar de las distintas organizaciones sociales aquello que el capitalismo cercenó, invisibilizó, porque ellos dicen eso está ahí, lo común está en las poblaciones, no es algo que inventaron ellos, simplemente a lo que van es a poder visibilizarlo y encontrar alguna forma de encauzarlo y que se pueda encauzar hacia una alternativa política que le pueda poner límites al capitalismo. Así que bueno, lo que les propongo es hacer una lectura con la Lava y Dardot, no sobre el libro. Esto no va a ser una lectura de validación filosófica, yo no soy filósofa, sino más bien poder encontrarnos con lo que nos dicen y ver cómo eso opera en nosotros, en lo que estamos estudiando, en nuestras prácticas y luego que camine solo dentro de nuestro hacer. Tomo un mate y sigo. Bueno, estos son los autores. Christian Laval, que está a la izquierda. Christian Laval es doctor en sociología, investigador en historia de la filosofía y la sociología en la Universidad de París, Nanterre. Sus trabajos desarrollan principalmente tres temas de historia, del utilitarismo, la historia de la sociología clásica y la evolución de los sistemas de enseñanza. Pierre Dardot es docente y filósofo especializado en la obra de Hegel y Marx. Bueno, ambos fundaron el grupo Question Marx, que es un grupo que desde el 2004 viene sosteniendo discusiones acerca de cómo renovar el marxismo. Y bueno, juntos escribieron La pesadilla que nunca acaba, escribieron La nueva razón del mundo, ensayos sobre la sociedad neoliberal, que vendría a ser como el lado A del libro común. Ahí hacen un análisis sobre la razón neoliberal y, bueno, algo vamos a ver en el desarrollo de estas sesiones. Y bueno, para estos autores, básicamente lo que ellos plantean es que el neoliberalismo es una forma de vida, no es solamente un conjunto de medidas estructurales. Y bueno, eso es lo que vamos a ver un poco acá, porque es el punto de partida desde el cual ellos exponen esta idea del principio de lo común. Antes de ir al libro, me gustaría poder enmarcar, sobre todo para quienes no vienen de organizaciones ecologistas o para quienes no tienen investigaciones vinculadas con todo lo que es la apropiación capitalista sobre lo vivo, que es un poco la principal preocupación de este taller o ocupación. Entonces, bueno, voy a hacer como una super síntesis para ubicar desde qué lugar se pensó la lectura de este libro. Bueno, como muchos sabemos, por lo menos de leer periódicos, gran parte de toda América Latina está atravesada desde hace unos 20 años más o menos por conflictos socioecológicos. Argentina, por supuesto, también. Estos conflictos son respuesta a las prácticas que podemos denominar extractivistas avanzadas sobre los territorios y sobre algunos elementos de la naturaleza que, bueno, son para el mercado, son commodities, y para los gobiernos nacionales son recursos estratégicos. En estos días, por ejemplo, como para situar en qué momento estamos, el ejército presentó ocho planes para militarizar las zonas denominadas de recursos estratégicos de Argentina. Por ejemplo, Vaca Muerta. Entonces, bueno, acá tenemos ahí, supuestamente, para proteger los recursos. También yo me pregunto de quién. Bueno, entonces, tenemos un contexto en el que tenemos un territorio altamente conflictivo, sobre todo en las zonas que se extraen estos bienes naturales o elementos de la naturaleza, ¿no? Me refiero al litio, al gas, petróleo, bueno, las zonas de monocultivo, también, que en el territorio se han manifestado a través de diversas infraestructuras, que justamente es una red que lo que hace es poder conectar estos puntos de extracción, que podemos denominar zonas de sacrificio, ya vamos a ver por qué, con los centros de producción global, que es donde se les agrega valor. Algunos autores hablan, en este sentido, de una geografía de desposesión que se ha llevado adelante en América Latina, en América del Sur, por ejemplo, tenemos todo lo que es la red infraestructural de la IRSA, que justamente opera en este sentido y es un plan que aún, un proyecto que aún no está acabado, hay muchos proyectos en la cartera para seguir avanzando. Entonces, dentro de este panorama, han surgido, tanto en el ámbito académico como en las organizaciones ecologistas, en las asambleas de lucha, las ideas o las nociones de extractivismo y neo-extractivismo. No son nociones actuales, o sea, ya tuvimos un ciclo extractivista en el siglo XIX, pero bueno, ahora las condiciones son diferentes y también tenemos otro tipo de sociedad y otro tipo de dinámica geopolítica. Tengamos en cuenta que si el capitalismo siempre avanza yendo siempre abarcando hacia los límites y abarcando las periferias para incorporarlas al sistema productivo, estas zonas que son periféricas se convierten en las zonas de sacrificio, son aquellas zonas que por ahí tienen mayores debilidades, debilidades en cuanto a la conformación social, debilidades en cuanto a los índices de pobreza, debilidad también institucional, son estas zonas donde estas empresas aprovechan, para ellos son ventajas comparativas, a instalarse para poder realizar estas prácticas extractivistas con menores regulaciones. Bueno, algunos autores han identificado características de estas zonas que por ejemplo son mayor disponibilidad de elementos de la naturaleza, una institucionalidad muy muy débil que hace que las empresas inversoras tengan altos beneficios, y bueno, un estado que generalmente es deficitario, que está ávido de atraer intereses, y que bueno, forma parte de toda la que es nuestra realidad latinoamericana. Y en este sentido se van definiendo relaciones que son desiguales y dependientes entre lo que podríamos llamar un centro global y una periferia. Aclaro, cuando hablo de centro y periferia no me refiero a lugares geográficos, porque por ahí uno dice centro, bueno, Europa, Estados Unidos, si bien hay centros geográficos, la definición de centro tiene que ver con lugares donde el capitalismo se realiza con mayor intensidad y cuyas dinámicas se vinculan más al consumo, y las zonas periféricas son aquellas que sostienen a estos centros donde las prácticas son extractivistas principalmente, y, bueno, poseen siempre una relación de desventaja con respecto a los centros. Esta relación se puede verificar no solo entre países, se puede verificar dentro de las regiones, se puede verificar acá nomás, cerca, cuáles son los centros y esas periferias. Y para tomar la lógica de Laval y Dardot, esos centros y esas periferias, a mí, por ejemplo, me hizo pensar, bueno, ¿cuáles son mis centros y cuáles son mis periferias? ¿Qué es lo que, con las dinámicas capitalistas de todos los días, el hecho del tiempo de producción, lo que nos exige el ámbito laboral, el ámbito educativo, cuáles son las zonas mías que funcionan como periferias y que son quizás anuladas o cercenadas para poder rendir más según me exige la dinámica neoliberal? Porque esto atraviesa todo y todas las escalas y no solamente el territorio, a menos que nosotros también podemos considerarnos un territorio atravesado por el neoliberalismo. el neoliberalismo. Machado Araos dice que el extractivismo es la práctica económica, política y cultural que une las zonas de consumo y las zonas de extracción. Es el modo a través del cual una se relaciona con la otra. Extractivismo es ese patrón de relacionamiento instituido como pilar estructural del mundo moderno, como base fundamental de la geografía y la civilización del capital, pues el capitalismo nace de y se expande con y a través del extractivismo. en cuanto al extractivismo como práctica en el territorio, ahora ya me voy otra vez a la escala más amplia. Hay unas cuestiones que me gustaría aclarar que eso son advertencias que hace Eduardo Budinas. él dice que el extractivismo es un tipo de impacto ambiental que no necesariamente tiene que ver con que sean todos los altos impactos ambientales. Es decir, es un tipo específico de alto impacto ambiental. para Budinas el extractivismo por ejemplo si lo que se extrae se lo hace para que quede en el ámbito regional o nacional no vendría a ser extractivismo. Solo lo exportable cuando lo exportable tiene primacía es que podemos definir extractivismo cuando lo que se produce va hacia estos centros de producción global. Y por supuesto cuando los volúmenes que se extraen de la naturaleza sobrepasan la capacidad de la misma naturaleza para poder renovarlos. Esta es una característica que da él y que también me puse a pensar en el cuerpo. Una cosa es cuando nosotros utilizamos nuestro cuerpo para producir siempre estamos produciendo pero sí poder empezar a discriminar bueno para quién producimos y para qué ese rendimiento y cuáles son los costos de eso ¿no? Menos sensibilidad más enfermedades mentales digo ahora se me ocurre tenemos un montón de costos ansiedad menos tiempo para relacionarnos con nuestros afectos ¿no? ¿cuál es el costo de esto y para quién? porque obviamente la valididad no es que están diciendo que bueno que ahora no se produce más sino más bien empezar a discriminar y a reflexionar con mayor precisión bueno y la otra cuestión que dice Budinas del extractivismo que esto sucede y lo vemos que tiene que ver con los conflictos también ambientales que hay en Latinoamérica es que tiene un carácter legal es decir las prácticas extractivistas no son ilegales tienen siempre un marco jurídico están amparadas pero sin embargo aprovechan ciertos vacíos de la normativa o ciertas dependencias que puede llegar a tener la localidad por ejemplo donde donde se encuentran los bienes extraíbles o exportables para poder obtener estas ventajas comparativas y poder realizar estas prácticas bueno acá en Argentina voy a ir muy rápido con esto acá en Argentina tenemos dos décadas ya de conflictos socioecológicos por prácticas extractivistas lo común ha sido una de las reivindicaciones más importantes es un término que circula todo el tiempo quizás a veces con pocas precisiones pero cuando se habla de lo común más o menos todos saben de qué se trata o por lo menos se sabe que se está protegiendo algo que se considera vital acá en Argentina como para dar dos ejemplos nada más de conflictos y de luchas que fueron muy importantes por un lado tenemos en Catamarca la lucha contra la mega minería Catamarca tiene tiene minería tiene toda una tradición de minería la lumbrera se instaló en el año 1997 esta empresa tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de agua por día que es el agua que necesitan 2 millones de personas por día hasta el momento en 24 años de extracción tuvo 4 derrames de material ácido ha contaminado fuentes de agua de consumo con cobre cianuro y sulfato bueno allí fue muy conocida la lucha de la asamblea del algarrobo de Andalgalá en el año 2016 esta esta asamblea logra prohibir la la mega minería en Andalgalá que lo lo con una ordenanza que lo que evitaba era que se se desarrolle el yacimiento de agua rica bueno en el año 2020 lo que ocurre es que la empresa minera solicita a la a la corte de justicia de Catamarca que se pueda explotar este yacimiento y bueno a partir de ahí los habitantes de Andalgalá las asambleas sostienen una una lucha que ya lleva 600 caminatas y quizás ahora más bueno en el último tiempo también hubo muchos hechos de violencia por parte del Estado y bueno diversas manifestaciones bueno otra cuestión que es también muy propia de los extractivimos y de la de la complejidad que tienen estas prácticas es que el yacimiento pertenece al Estado catamarqueño y a la Universidad Nacional de Tucumán también al Estado Nacional por lo tanto esa trama tan compleja hace también que las luchas también se vuelva se vuelva complejo ¿no? qué pasa a quién le pedimos protección para que para que no envenenen el agua al Estado el Estado es justamente quien ahí está está siendo socio ¿no? ya lo vamos a ver esto también con la valididad bueno otra lucha que es más cercana a nuestros territorios que es contra los agronegocios y sobre todo por el uso de los agroquímicos todo lo que es la lucha de los pueblos fumigados bueno una asamblea muy conocida fue la de la de Malvinas Malvinas lucha por la vida se llama la asamblea en Córdoba bueno en el 2012 Monsanto decide instalar una planta en Malvinas de procesamiento de trigo de maíz perdón transgénico y agroquímicos entonces a partir de ahí habitantes fueron conformando una asamblea que bloqueó durante tres años hicieron directamente bloquearon el lugar donde se iba a instalar esta planta para bueno para evitar que tras las fumigaciones que ya venían todos estos habitantes sufriendo que encima se produzcan ahí todos estos contaminantes bueno también es muy conocida la lucha de Andrés Carrasco que es un médico que era investigador de Conicet él fue uno de los primeros que empezó a investigar a nivel científico los efectos que tienen los agroquímicos él trabajaba con los vertebrados en su momento sufrió amenazas por parte del gobierno nacional por parte del Conicet también y bueno ya falleció ahora hay muchos grupos de investigadores y médicos que siguen estas investigaciones y siguen trabajando con los pueblos fumigados bueno hasta acá y dicho esto que fue una larga contextualización vamos a ir directamente al libro no sé si se escucha bien porque por ahí se me va la pregunto si quieren dar una vueltita de 5 10 minutos ir al baño o algo puede ser ahora y si no sigo y hasta el final no bueno va a ser más o menos lo mismo ¿seguimos? bueno hoy es más cortito porque dejo una introducción y algo general para que después en las próximas sesiones vayamos desarrollando bueno empiezo empiezo leyendo algo de la introducción dice el porvenir parece estar suspendido vivimos este momento extraño desesperante e inquietante en el que nada parece posible el porqué no tiene ningún misterio no se debe a ninguna eternidad del capitalismo sino el hecho de que este no ha topado todavía con los suficientes obstáculos el capitalismo sigue desplegando su lógica implacable aun cuando demuestra cada día su temible incapacidad para aportar la menor solución a las crisis y los desastres que engendra bueno un poco es esto de donde sale esta idea de lo común que afortunadamente por lo menos nos deja imaginar otro panorama que por el momento es bastante desolador si no imaginamos empezamos a imaginar ellos van a plantear el principio de lo común a partir de un análisis que hacen y que se encuentra en el libro la nueva razón del mundo donde ellos se corren un poco de quizás visiones más tradicionales o más difundidas del neoliberalismo que para ellos son parciales dicen incluso que algunas son erróneas en el sentido de que el neoliberalismo para Lava Lidardo no es una ideología que estaría promoviendo el retiro del Estado sino que más bien sería una forma de vida un modo de existencia hoy en día ellos dicen el neoliberalismo no es solo destructor de reglas de instituciones de derechos es también productor de cierto tipo de relaciones sociales de ciertas maneras de vivir de ciertas subjetividades dicho de otro modo con el neoliberalismo lo que está en juego es nada más y nada menos la forma de nuestra existencia o sea el modo en que nos vemos llevados a comportarnos a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos entonces de ahí que estos autores van a considerar que el neoliberalismo es una es una razón es una racionalidad y esta racionalidad está imponiendo la competencia generalizada como la lógica que atraviesa al sujeto y que lo construye es interesante porque ellos en la nueva razón del mundo van a trabajar como el sujeto neoliberal es construido incluso el sujeto capitalista es construido en la escuela la escuela pública entonces no se trataría solamente de pensar en políticas de nivel macro de planes estructurales sino más bien también pensar por dónde pasa el neoliberalismo a nivel micro por dónde nos pasa a nosotros ellos dicen que lo que hace el neoliberalismo es ordenar la relación de uno mismo y con los demás en función de esta lógica de la autosuperación siempre ir un poco más siempre rendir un poco más siempre producir un poco más si no fíjense en el último tiempo todo lo que fue el boom de los libros de autoayuda el coaching siempre hay que estar rindiendo más en la vida así sea en un nivel psíquico o espiritual pero tenemos que siempre estar ahí mejorándonos entonces dicen ellos es en este sentido positivo que ellos optan por por leer al neoliberalismo como producción de subjetividades y de relaciones de comportamientos de existencia en el mundo y en tanto la lógica es global esta lógica tiende a totalizar la vida a totalizar la existencia y por lo tanto el planeta ellos dicen el neoliberalismo hace mundo y hay que verlo desde ese lugar y por otro lado lo que dicen es que hasta el momento las instituciones estatales han funcionado como instrumentos privilegiados en la formación de este sujeto neoliberal entonces tampoco podemos encontrar hoy dentro de lo que son estas instituciones algún resguardo o espacios donde se puedan uno pueda relacionarse de otra manera esta lógica de la competencia generalizada dicen de ir siempre un poco más los límites que el capitalismo sobre los cuales siempre va avanzando esta idea de autosuperación ha precipitado la crisis ecológica ahí ya están hablando de otra escala ya que este ir un poco más se realiza plenamente en los territorios y especialmente en lo vivo James Cobell dice por ejemplo que en el neoliberalismo todos nos volvemos un poco enemigos de la naturaleza y bueno y estas bajo estas condiciones que todos compartimos también hay que tener en cuenta que no se dan en todos los espacios geográficos de la misma manera las manifestaciones son múltiples también los grados o las intensidades en que se dan también son diferentes pero básicamente ellos dicen de todas maneras esta lógica es totalitaria entonces en mayor o menor grado que es atendible esas diferencias de todas maneras se da y así como vamos donde no se dio se va a dar entonces en estas condiciones ellos dicen bueno el principio de lo común es una lógica de pensamiento si se entiende como praxis capaz de superar las dicotomías del siglo XX estas dicotomías como estado mercado izquierda política derecha público privado ellos dicen que el principio de lo común no es algo que está por emerger ni que hay que inventar ni nada de eso sino que ya está ahí lo único que hay que hacerlo es visibilizarlo recuperarlo buscarlo y por otro lado y acá están dialogando con lo que son las teorías más tradicionales de los bienes comunes lo que ellos dicen es que no es suficiente con delimitar zonas de preservación de naturaleza ellos entienden que este cambio para poder ponerle límites al capitalismo es necesario como lo entiende también la ecología política radical transformar radicalmente la sociedad hacer una transformación que vaya desde el sujeto en la praxis pero que sea subjetiva y también en lo que es todos los territorios de otra manera dicen ellos lo vivo va a seguir bajo amenaza bueno la otra cuestión que plantean con respecto al principio de lo común es que ellos bueno lo que van a decir es que este principio lo han visto a partir de haber estudiado lo que son todas las luchas del siglo XXI principalmente las altermundistas o las luchas socio-ecologistas ellos lo que van a lo que van a ver ahí es que hay una reivindicación o por lo menos una voluntad de reivindicar lo común más allá de algunos usos o abusos que haya del término y bueno esperen que acá está quiero leer algo y se me fue ahí está bueno y lo que plantean frente a todos estos movimientos lo que ellos pudieron ver es que no no tienen ninguna intención de pedirle al Estado que transforme los marcos jurídicos ni pedirle que vaya a preservar determinados espacios sino que son movimientos que por fuera del Estado pero por fuera también del mercado es decir movimientos que podrían considerarse que realizan acciones públicas no estatales que directamente accionan y comienzan a actuar en común me refiero por ejemplo al movimiento de plazas en Europa Dardot también estuvo acá en Argentina con todo lo que fue en 2001 todo lo que fue la recuperación de las fábricas en su momento también tiene que ver con la reivindicación de este de esta idea que ahora Lava y Dardot van a plantearla como principio de lo común lo que son bueno todo lo que son las luchas anti-extractivistas también fueron estudiadas o vistas al menos leídas por estos autores para poder plantear esta propuesta otra cuestión que ellos dicen es que la sociedad en el último tiempo está atravesando un proceso de despolitización y esto por un lado es como que produce cierta cierta inercia o cierto achatamiento de lo que es la lucha política por lo menos la tradicional pero también ha visto la emergencia de este tipo de reivindicaciones que intentan poder ir más allá de esta dicotomía entre Estado y mercado voy a leer acá un párrafo ellos dicen el callejón sin salida en que nos encontramos pone de manifiesto el desarme político de las sociedades al tiempo que pagamos el precio de la ausencia de límites del capitalismo padecemos una debilitación considerable de la democracia es decir de los pocos y limitados medios a través de los cuales era posible contener la lógica económica dominante sostener espacios de vida no mercantiles mantener instituciones dependientes de principios ajenos al provecho corregir o atenuar los efectos de la ley de la competencia mundial los responsables políticos que se suceden al albur de las alternancias han perdido hoy en día en gran medida su libertad de acción frente a poderes económicos que ellos mismos han estimulado y reforzado entonces bueno ellos se posicionan desde este lugar diciendo que bueno en el siglo XX efectivamente había espacios donde uno se podía las comunidades podían establecer ciertos resguardos y poder vincularse de maneras por fuera de esta idea de competencia generalizada pero hoy bajo esta lógica neoliberal ellos dicen que bueno que ya no que todo lo atraviesa y que por lo tanto siendo que el Estado ha sido socio de todo este proceso es necesario comenzar a pensar en alternativas bueno último último trecho este es el primer capítulo del libro ellos desarrollan lo que llaman una arqueología de lo común la idea de todo este desarrollo que yo no me voy a ir mucho en detalle porque es muy muy extenso y también porque no no forma parte tampoco del objetivo de este taller pero sí me parecía interesante poder decir algunas cuestiones porque bueno ellos tienen esta concepción de que la idea de lo común no está definida con claridad como que es muy usada estos términos goma que uno los usa los estira y los mete donde puede para decir algo pero que bueno no ha habido hasta el momento dicen ellos una búsqueda o un uso reflexivo o por lo menos en la mayor parte de quienes utilizan el término y que por otro lado también está toda la tradición de las teorías de los bienes comunes que tiene que ver con algunas representaciones de lo común que tenemos como tradición histórica y que bueno ellos intentan correrse de esos lugares entonces lo que hacen en este capítulo es ir a la a la historia podríamos decir del término para empezar a buscar a ver de dónde viene y cuáles son las diferentes nociones de lo común para poder clarificar el panorama bueno y ellos parten o sea para poder presentar el término común que ellos van a utilizar ellos parten del latín del latín munus que designa acciones de intercambio sociales simbólicas y que bueno con la articulación cum va a formar comunis comune comunia entonces es importante esto que ellos dicen en latín común va a implicar cierta obligación de reciprocidad ligada al ejercicio de responsabilidades públicas o sea el término que ellos van a usar viene de este que es un término donde común debe entenderse como un actuar común y no como un objeto que es común a todos por ejemplo ellos dicen que es importante destacar esta obligación de reciprocidad y participación en una misma tarea de un conjunto de personas para realizar o para actuar en algo en particular entonces lo común no designaría a la actividad por ejemplo de un funcionario que por ahí se habla del bien común sino que enunciaría a una actividad conjunta donde las obligaciones recíprocas existen solo dentro de esa actividad bueno ellos van a van a aclarar que la matriz que ellos tomaron es la la de Aristóteles donde lo común hace de la práctica de la puesta en común la condición misma de todo lo común ¿no? esto porque es importante porque aquí no habría alguna cuestión de decir bueno lo común es porque somos todo familia o somos todos estudiantes de la facultad de humanidades y entonces tenemos esto en común y esto es común no hay cuestiones de pertenencia sino que hay cuestiones de praxis ¿no? estamos actuando aquí entonces lo común se construye en este actuar y esto va a ser uno de los pilares fundamentales de esta propuesta que van a hacer bueno y en esta arqueología de lo común que ellos dicen lo que concluyen es que históricamente hay básicamente tres representaciones de lo común que hoy siguen actuando en los discursos en lo que son los discursos de las luchas en los gobernantes en nosotros también ¿no? entonces bueno como que definen estas tres representaciones como para poder ser conscientes de cómo utilizamos el término y bueno ellos a partir de ahí lo que hacen es correrse y presentar su propuesta la primera representación dicen es esencialmente teológica que concibe lo común como una finalidad suprema de las instituciones políticas y religiosas ¿no? estamos hablando del bien común que es el bien para todo hay un poder soberano el Estado es quien define cuál es el bien común y por otro lado la Iglesia que en su soberanía de las almas también define cuál es el bien supremo y cuál es el camino que hay que seguir para poder obtenerlo ¿no? esto sería la estatalización de lo común por un lado y la espiritualización de lo común por el otro después tenemos una segunda representación dicen ellos que es de orden jurídica bueno tiene origen en el derecho romano donde los bienes comunes garantizaban a los ciudadanos de modo directo el acceso y uso de ciertos recursos vitales ¿no? por ejemplo para resguardarlos del Estado mismo había cursos de agua caminos o bosques ¿no? que eran utilizados aunque no eran no tenían la propiedad pero eran utilizados por ciertos grupos de la comunidad y que bueno para resguardarlos se utilizaba esta forma del derecho romano esta representación es la que más se encuentra hoy en las ONGs y en los movimientos altermundistas dicen ellos obviamente con algunas diferencias si ustedes van a leer este capítulo van a ver que hacen todo un desarrollo y haciendo distinciones pero principalmente bueno lo que ellos sacan de esto es que hay como una especie de voluntad o de intención de muchas ONGs y de muchos movimientos altermundistas de poder construir un patrimonio de bienes comunes que sea de la humanidad ¿no? es como producir un cercamiento de los bienes comunes para protegerlos del cercamiento que está llevando adelante el mercado y el Estado y a partir de esa construcción de ese patrimonio poder resguardarlo lo que advierten Laval y Dardot de esta de esta forma o de esta de esta reivindicación es que primero bueno habría que definir cuáles son los bienes comunes esta definición se establecería a partir de criterios del derecho de la política y de la economía por lo tanto estamos cayendo en las lógicas justamente de las cuales queremos salir y que por otro lado la figura de patrimonio de la humanidad jurídicamente es muy cuestionable y confusa jurídicamente incluso porque para que haya patrimonio tiene que haber un sujeto que es el propietario de este patrimonio y la humanidad no puede ser sujeto jurídico entonces ahí hay incluso una confusión que puede llevar a que ese patrimonio de la humanidad pueda ser apropiado por no sabemos quién pero justamente que no pueda ser defendido bueno y la tercera representación que ellos mencionan es de orden filosófico tiene que ver con esta idea de que bueno de pertenencia de que somos todos humanidad entonces habría ciertas características esenciales humanas como por ejemplo la libertad la dignidad que bueno que todos compartimos y que bueno habría que a partir de ahí de estas características esenciales habría que empezar a resguardar lo común ellos lo que van a cuestionar de esta de esta visión es que bueno que lo común no es esencial no es algo esencial también que la humanidad es heterogénea no hay algo así como algo esencial que como humanos compartamos quien quien coloca ese criterio de que es lo esencial que todos compartimos y que por otro lado lo común según ellos lo están pensando es una coactividad y no puede ser pensado desde una copertenencia que todos somos humanos y pertenecemos a la misma especie y que por lo tanto tenemos que resguardar ciertas características de especie ellos dicen que no que el principio de lo común para ellos tiene que ser pensado no desde la pertenencia no desde la copropiedad y no desde la coposesión sino a partir de la coactividad y ellos ahí van a decir lo común no es una cosa que se pueda apropiar tampoco es algo que existe no es algo que existe sino que es algo que tiene que hacerse solo la actividad práctica puede hacer que las cosas se vuelvan comunes y producir un nuevo sujeto colectivo entonces es desde ahí que ellos van a rechazar esta idea de bienes comunes por esta condición cosificadora que tiene el término lo común para ellos no es un objeto al cual la voluntad tiende a poseer o a constituir no es un fin sino el principio político a partir del cual deben construirse los comunes voy a leer algo más y ellos dicen contra estas formas de esencializar lo común está hablando de las tres representaciones contra toda crítica de lo común que lo reduzca a la cualidad de un juicio o de un tipo de hombre es preciso afirmar que solo la actividad práctica puede hacer que las cosas se vuelvan comunes del mismo modo que solo esa actividad práctica puede producir un nuevo sujeto colectivo lejos de que tal sujeto pueda preexistir a dicha actividad como titular de derechos si hay alguna universalidad únicamente puede tratarse de una universalidad práctica es decir la de todos los individuos que están en un momento dado y en condiciones dadas comprometidos en una misma tarea se puede repensar lo común únicamente con la condición de romper con el cara a cara metafísico entre el sujeto libre y la cosa material al alcance de su dominio soberano esto un poco para cuestionando esta idea moderna de que bueno el sujeto posee cosas se apropia de las cosas que es la lógica que vemos que hoy está llegando a sus límites y que se está apropiando de casi todo entonces bueno ellos recalcan esto lo común no es un bien si es un bien es apropiable y ellos van a van a destacar la idea de la inapropiabilidad de lo común no es un objeto no se lo puede poseer no se lo puede constituir tampoco solo en la práctica y ahí es que ellos van a decir bueno lo común entonces es un principio no es un fin es un principio a partir del cual se pueden construir comunes bueno esto por hoy fue una introducción después quizás es mucha información que la dije de manera un poco rápida pero después en las próximas sesiones vamos a ir viendo con más detalle todo este desarrollo queda abierto el micrófono que no sé dónde está pero la idea es que no tanto pregunta y respuesta que sí puede ser si quedaron dudas pero más que nada por ahí si quieren hacer comentarios la idea es poder intercambiar incluso entre ustedes bueno que se dé lo que se dé y vemos que se dé